Estoy muy contenta, Seher. Si ya me dijo que se irán a un crucero, el aire del mar será muy bueno para Yaman. Y al fin descansarán todos. Gracias, solo espero que nos vaya bien. Pequeño, así te ves muy bien. Creo que serás tú quien navegue. Sí, pero cuando sea mayor, ahora no sé navegar. Ah, quiero decirles, les tengo una buena noticia. Ya que estamos reunidos, se las diré. Hay una oportunidad de que Suhal vuelva a caminar. Ya empezó a mover las piernas. Oh. Eso es verdad. Es un milagro. Felicidades, Suhal. Nos alegra mucho. Felicidades. Gracias por todo su apoyo. En serio. No. No, por favor. No, no, por favor. No. Vamos a dejar aquí. No, por favor. Singです. Fly, como Manu? Esfio. ¡ Palestina! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Yaman, estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yaman? ¡Yaman! 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 ¡Despierta, Yaman! ¡Reacciona! Yaman, ¿estás bien, Jengen? Llama a una ambulancia, llama a una ambulancia ahora mismo. ¿Logras escucharme? Por favor, que no le pase nada. Por favor, que no le pase nada. No le pase nada. Ya era hora. Eres una desgraciada idiota. Abre los ojos. Gracias. Gracias. ¡Despierta, Dios! Por favor. Abre los ojos. Abre los ojos. ¡Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos.